Bueno, un día muy especial, sí, gracias a Dios. No solamente para Puerto Gamitos, ni Chorrera, sino todo el país. Pero creo que tanto el estadio como el centro de alto rendimiento van a ser algo especial para nosotros, que lo necesitamos. Verán, el país lo necesitamos y pues contento, contento de que se me haya tomado en cuenta y que lleve mi nombre. Esperemos dar lo mejor de nosotros y que esto sea el principio de algo especial para nuestros atletas. Es grande para nuestros jóvenes, ¿verdad? Sin una carrera o una plataforma, quizás no se hagan hechos posibles. Pero gracias a Dios, pues, lo tenemos hecho y ya lo estamos viendo. Así que esto es cuestión de tiempo. Sumamente contento, sumamente agradecido de las autoridades o quien lo haga hecho posible. Tener el primer centro de alto rendimiento aquí en el país, muy importante, porque nos va a ayudar. Ese centro de alto rendimiento va a tener tantos lugares, cocina, lugares donde muchachos puedan estar y darse al 100% para el béisbol. Así es que no podemos pedir algo más. Eso es un propósito y la logística por la cual tenemos a estos estadios, para que Grandes Ligas vea a Panamá y ponernos o posicionarnos de una manera totalmente diferente. Para mí, el guandemote es algo, un ícono nacional. Yo participé en ese estadio, me hice en ese estadio, practiqué mucho en ese estadio y gracias a Dios, ves que vuelve a renacer. Simplemente quería una oportunidad y Dios la ofreció. Tenía a alguien que amo mucho, ya falleció, no puedo decir como un padre, pero más que un amigo, un hermano mayor. Chicos Heron, nosotros no podemos pasarlo por alto. Chicos Heron para nosotros, no solamente para mí, sino para todo el país, fue alguien especial y siempre lo será. Nada, le digo la verdad, nada. Que tenemos que ganar, los Yankees tienen que ganar, eso lo extraño. Pero yo creo que en Grandes Ligas, Dios me dio la oportunidad de realizar todo lo que quería realizar, salir por la puerta ancha y pues estar contento de poder haber logrado todo lo que se logró. Desde que yo tengo su razón, vengo conociendo a Plinio y fue una persona, y es una persona que se dijo poco de él. Entonces, que alguien que siempre ha empujado el deporte por todos lados, no importa lo que tuviera que hacer, era Plinio. Y para mí estoy muy y sumamente orgulloso y satisfecho de que se le haya tomado en cuenta y pues que siga adelante, porque eso es lo que él sabe hacer. No hay obstáculo, el obstáculo lo pones tú. Así es que yo no tenía absolutamente nada, hermano. Yo no tenía guantes, no tenía zapatos, no tenía nada para jugar, pero sabes que te daba la disciplina, la determinación y la pasión para hacerlo. Así es que mis sueños o mi deseo para nuestros jóvenes es que se motiven a hacerlo adelante, porque si ellos no lo hacen, no lo va a hacer nadie. Así que tenemos que motivarnos, no importa los obstáculos que vengan, tenemos que motivarnos a seguir adelante.